Con trayectorias políticas que han marcado la historia reciente de Estados Unidos, tanto Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, como su rival republicano Donald Trump, presentan misiones contrastantes para el futuro del país. Estas son sus trayectorias. Kamala Harris es la actual vicepresidenta de Estados Unidos y la primera mujer afroamericana y asiática en ocupar este cargo. Creció cerca de San Francisco bajo el cuidado de su madre, Shyamala Gopalan Harris, una investigadora de cáncer y activista de los derechos civiles, tras la separación de su padre Donald Harris, originario de Jamaica. En 2014, a los 48 años, se casó con Doug Emhoff, un abogado especializado en entretenimiento. Comenzó su carrera como fiscal de distrito en el condado de Alameda y de 2004 a 2011 fue fiscal en la ciudad de San Francisco. Luego, de 2011 a 2017, fue la fiscal general de California, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona afroamericana en ocupar el puesto. En 2017, fue elegida senadora de Estados Unidos. En 2019, Harris compitió contra varios rivales demócratas para obtener la nominación presidencial, pero abandonó la contienda antes de las primeras primarias tras una campaña con poco impacto. No obstante, Joe Biden la devolvió al escenario nacional al elegirla como su compañera de fórmula para la vicepresidencia. Harris estableció un récord histórico al emitir el mayor número de votos de desempate en la historia del Senado, superando un récord de casi 200 años. Estos votos han sido clave para aprobar leyes como el Plan de Rescate estadounidense, que brindó alivio económico durante la pandemia de COVID-19, y la Ley de Reducción de la Inflación, centrada en reducir los costos para las familias y enfrentar la crisis climática. Sin embargo, durante su mandato como fiscal general de California, Harris fue criticada por su enfoque en casos de delitos relacionados con drogas y leyes de absentismo escolar. Algunos progresistas consideraron sus políticas demasiado punitivas, lo que generó debates sobre su postura en la reforma del sistema de justicia penal. Donald Trump fue el presidente número 45 de Estados Unidos, conocido por su política de América primero. Ha sido una figura polarizadora que mantiene un fuerte apoyo entre su base republicana y continúa influyendo en la política a través de su movimiento conservador. Trump, el cuarto de cinco hijos, nació en Queens, Nueva York, en 1946. Su madre era de origen escocés y su padre, Fred Trump, era un magnate de bienes raíces e inspiró a Donald a unirse al negocio familiar. Antes de llegar a la presidencia, Trump fue un destacado empresario en el sector inmobiliario y una estrella de televisión conocido por su programa El Aprendiz, donde popularizó la frase Trump tuvo tres hijos con su primera esposa, Ivana, y su cuarta hija nació tras su segundo matrimonio con la actriz Marla Maples. En 2005 se casó con la modelo eslovena Melania, su actual esposa y ex primera dama, con quien tiene un hijo. Durante su mandato, Trump impulsó políticas como la reducción de impuestos, restricciones a la inmigración y acuerdos comerciales más estrictos. Lideró una campaña de desregulación que redujo regulaciones federales en sectores clave como la energía y las finanzas y nombró a tres jueces que inclinaron la Corte Suprema de Estados Unidos hacia una orientación más conservadora. Sin embargo, su presidencia no estuvo exenta de polémicas. Su manejo de la pandemia de COVID-19 fue duramente criticado, especialmente por minimizar la gravedad del virus en sus primeras etapas. También generó controversia su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de abandonar el acuerdo nuclear con Irán. Más recientemente, en un juicio en Nueva York, Trump fue condenado por falsificación de registros comerciales en un caso relacionado con pagos de dinero para silenciar a una actriz porno antes de las elecciones de 2016. Otros tres juicios penales, incluidos dos por su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020, han sido aplazados hasta después de las próximas elecciones. Gracias. 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 Gracias.